Que las puertas se abrían, eran simples mentiras, solo una triste ilusión mental No imaginaré cómo estás perjudicando de vez en cuando debo regresar Debo regresar Rodillas raspadas, manos acostumbradas a levantarme y volver a andar Rodillas cruzadas, casetas mal grabadas, recuerdos, arros, el tiempo santa El tiempo santa Viajes por el campo, cielos estrellados entre tus sueños Y sin preguntar por tu y la mano que veas temblando Es que hoy vi tu sombra en el mar Por el sombra en el mar Volver son mis pasos, sentirme que oblavo las perezas Que el ánimo a mirar despistada, perdida en la nada No esperaba encontrarte acá No esperaba encontrarte acá No esperaba encontrarte acá No esperaba encontrarte acá No esperaba encontrarte acá